Soy Juan Esteban Valencia, tengo 23 años, el arma que más me gusta es el AK-47, pues todos conocerán, es un rifle de asalto afgano creo que es. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia y soy el capitán del equipo colombiano de Counter Strike Global Offense. Es uno de los juegos de primera persona de disparos más jugados en el mundo. El juego como tal consiste de partidas de 5 contra 5, son dos equipos, los terroristas, los contraterroristas y cada uno tiene objetivos específicos en el juego. Si eres contraterrorista, la idea es defender dos sitios donde el terrorista puede ir y plantar la bomba y si eres terrorista tienes que buscar esos lugares o eliminar a todo el equipo contrario antes de que acabe el tiempo de la ronda o plantar y defender la bomba hasta que estalle. Generalmente es al mejor de 30 rondas, es decir, el primer equipo que llegue a 16 rondas es el que gana la partida. Están dividido en dos mitades, o sea, 15 rondas en cada lado. Cada ronda pues tiene una duración de 1 minuto 45 segundos y cuando mueres, o sea, la siguiente ronda pues obvio todos vuelven a nacer, digámoslo así. Y se juegan, digamos, primero la ronda de pistolas, si tú ganas la ronda pues tienes obviamente una bonificación en dinero y si la pierdes pues obviamente tienes un poquito menos de bonificación. Desde luego consiste mucho también como en eso, en manejar el aspecto económico de tu equipo, cuándo podemos comprar todos, cuándo no, o las utilidades que necesitemos, pues granadas o cosas específicas. También leer la economía del contrario para saber qué estrategia tú utilizas y ellos cómo no pueden defenderla pues si tienen una economía no muy elevada. Y si de hecho el área especial de sugestión, el mejor de mí es el mejor de aquí. Roles en el equipo hay principalmente 5 roles. Entonces los soportes o los, digamos, los soportes del equipo que son los que generalmente habilitan con las granadas, ayudan a, digamos, a los jugadores que van adelante abriendo los sites, los lugares pues donde uno planta. Otro rol que hay en el equipo son los, se llaman entry fraggers, son las dos personas que van, digamos, adelante como de primero. pero generalmente son las que tienen, digamos, como la mejor puntería. Entonces el equipo funciona que los que vienen más atrás ayudan con granadas o con distracciones o con ruido para que los dos que van adelante puedan abrir los lugares donde hay que plantar la bomba. Yo soy el Strat Caller, o sea, el que dice las jugadas y eso, y soy el Lurker, o sea, la persona que siempre está cubriendo la espalda del equipo, distrayendo en otro lugar mientras mi equipo está tomando un Bonsight para detener una rotación o para hacer que los conteterroristas no roten y estén distraídos, o sea, no ayuden en el otro lado. Digamos, a mí lo que más me gusta, pues por mi posición, es ser terrorista, porque me gusta, digamos, estar siempre distrayendo, incomodando al otro equipo para que no rote, preocupados de que alguien pueda llegar por detrás o que si ellos intentan flanquear a mi equipo, llegar por detrás de ellos, pues obvio van a ver a alguien esperando, como no permite que sorprendan. Yo creo que un título como ese, digamos, de contenido bélico, porque pues es de disparos y todas esas cosas, obviamente puede presentarse como el caso de que, ah, que son juegos que incitan a la violencia, que incitan a matar gente y todas esas cosas, pero la idea como tal del juego no es así. Digamos, tiene un contenido estratégico muy alto, un contenido de desarrollar, digamos, tu habilidad, tu compañerismo. De las mejores rondas que recuerdo así que me haya tocado, una vez estábamos perdiendo 15-14, era la última ronda, y habíamos matado a todos mis compañeros ya, pues quedé yo solo contra tres. Entonces ya habíamos plantado la bomba y venían pues a hacer el retake, o sea, recuperar el bonsai, y logré pues defender la ronda solo contra los tres y empatamos, o sea, en esa ronda. Entonces ya cuando uno empata a 15-15 con el otro equipo, hay tres rondas, hay seis rondas de desempate, y tres en cada lado, y después de eso, eh, ganamos pues la partida. Entonces, recuerdo, digamos, así rápidamente una ronda como esa, que donde yo la pierda, pues me hubiéramos ganado el mapa después de en el desempate.